Este... Yo tenía un amigo mío que tenía uno de los más jodidos que era guiñar un ojo. Él andaba así de por la calle. Acá se armaba unos gilombos. Venía un matrimonio al frente y el boludo venía de acá. Agarraba al chico y lo disfrazaba de gordo. Un día digo, vos sos un boludo, tenés que curarte. Si estoy nervioso, un día te van a matar. No te van a pegar. No, bueno, ¿para qué? Mira, el médico se me toma una aspirina y se me pasa. En serio vas a ver, mirá. Me tiró la bolsillo y sacó como 50 preservativos. Acá hay una aspirina. Mirá, ya no tengo más sentir nervioso. Sí, qué bárbaro lo de la aspirina. Ahora decís, ¿por qué tenés tantos preservativos en el bolsillo? Ah, eso es un problema del tín nervioso. Me voy a la farmacia y digo, abuela, me da aspirina, me llenan de porro cada vez que voy. La cuestión... A lo que yo quiero llegar. Voy a ser limpio. A lo que yo quiero llegar. Realmente se encuentran dos tipos en la calle. Dicen, ¿qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Como el culo. No sé, tengo un tín nervioso. Me enloqueció. Me enloqueció. Fíjate, no puedo ni hablar. Si yo no tengo problema, tengo otra tarjeta. Me dice, doctor amigo mío que te va a curar. ¿Seguro? Seguro. Perfecto. Chao, hasta luego, hasta luego. Que te mejores. Chao, viejo. Chao, gracias. Chao, hasta pronto. Chao, viejo. Chao, chao. Ya ves, el doctor golpea. Tiene una secretaria alta, rubia, preciosa, unos ojos grandes. Divina, la piba. Buenas tardes, señorita. Yo vengo a ver al doctor, porque estoy jodido de la garganta. Mira, tengo un tín nervioso que me tiene enloqueció. Y quiero saber si el doctor me puede atender o no me puede atender. ¿Tiene turno? Como digan, si tiene turno. Acá donde cura los tín nerviosos, seguro. Mire, yo no me parte de Tony Barrero. Tony Barrero es la pelota. Si no tiene Tony, no puede entrar. ¿Entendió? ¿Y cuánto será la consulta? Dos mil. ¿Cuántas? Dos mil. Adelante. Por acá. Gracias. Pasó. Había uno que movía la pierna, otro la cabeza, otro el brazo. El más jodido de todos era un viejito que hacía. Este llegó educado, saludaba a todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Que tal como la... Saludando todo. Se sentó a lo del viejo y lo miraba así. Jodido, ¿eh? Más o menos. Hace mucho que está en tratamiento y lleva bastante. Saltó uno de por ahí. ¿Tiene hora? ¿Cómo no? Las 11 menos 5. Gracias. Faltaba más. Ningún problema. Como le iba diciendo usted y ya. Hace mucho que no. También bastante. Saltó uno de por allá. Saltó uno de por allá. Hasta que pasó la inferencia. El doctor ya lo va a atender. No tengo problema. Faltaba más. Ningún problema. Hasta que se fue quedando solo. Como que eso. Me toca a mí, señorita. Todavía no. Gracias. El señor es su turno. Agarra por acá. Suba la guitarra, por la detalle de la puerta de la derecha. Se presentó la pota de la derecha. El doctor me entendió. Taraos. Suba la guitarra, por la derecha la derecha. El doctor me entendió gracias. Se ve al doctor, golpear, abre y entra... La doctor dice. Buenas tardes doctor. Yo me llamo Veo Por R Luca y estoy jodido de la garganta. Me digo... Tengo un tic nervioso. enloqueció y quiero saber si esto tiene cura o no tiene cura, y dice, mire mi amigo, porque es el tranquilo de esta clínica, se va totalmente renovado, seguro doctor, seguro mi amigo, llegó la experiencia de teléfono, no puedo tener, matiendo a doctor, pero dijeron, no mi amigo, doctor que le digo, le di un tratamiento de 3 meses, a los 3 meses se encuentra con el amigo, el amigo le dice, y que tal, te curaste, el jetín nervioso que tenías o no te lo curaste, estoy en tratamiento, ay señores.